Música Estaban en la barbería pelándose y llegaron esos delincuentes y les dispararon entonces ahí murió Ranfiel murieron dos hijos de ellas, nietos y hijos entonces nosotros tenemos ya dos años y siete meses y todos los días las reenvían y todos los días y qué mañana y qué pasado entonces nosotros estamos cansados ya, ¿me entiendes? no fueron ratones que ellos mataron y se dicen que están como por soltarlos entonces ellos lo que andan buscando es que haga sangre, ¿me entiendes? nosotros somos gente humilde y gente seria y no queremos problemas con nadie pero nosotros queremos que las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís y hasta el presidente tomen carta en el asunto porque si lo sueltan nosotros no nos vamos a quedar de los brazos cruzados, ¿me entiendes? que por favor miren a ver lo que van a hacer porque son dos años y medio dos años y siete meses que tienen y no resuelven nada ¿cuál es el caso? el caso es que me matan a mi hijo y a mi nieto ahí en la barbería y cada vez que uno va la reenvían por algo tienen que reenviarla y nosotros dudamos que qué es lo que van a hacer lo quieren soltar, que llegue el tiempo de soltarlo entonces y entonces quieren sangre o ellos no maten a nosotros ¿por qué salgan? ¿qué indicaciones le dan a su autoridad? no, que se reenvía porque no está el abogado no llega o falta uno de los presos porque hay que ponen algo siempre ¿entonces qué ustedes piensan que es realmente lo que está pasando? no, estamos pensando como que será que ellos no querían, no lo quieren soltar, será ¿cuál es el nombre de su hijo? Genier Tejada, Genier Antonio Tejada ¿y ese niño? Yerco Tejada es un niño de dos años mi hijo no era delincuente, mi hijo un niño serio no se buscaba problemas con nadie para que me vinieran a quitarme la vida por cosas que ellos tienen con las otras personas ¿entonces a qué usted le pidió a justicia? que quiero justicia que mi nieto y mi hijo que quiero justicia para ellos no, 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 no